bueno retornamos a este lugarcito por ahí estábamos yendo verdad para traer los cangrejos chilates por cierto mientras tanto pues llegó la hora ya del del propio verdad juanito no pues así me gusta que ya vayan con cuidado el guita cuidado no se vayan a golpear pero está bien fácil ya estoy preparado donde vamos a juntar el jueguito bonito allá más abajito más abajito bueno vamos a ir a buscar ahí donde hacer el café ese sí es leñita de la buena holgita ahora sí ya 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 vamos más o menos va en la red a mí debería no nos puede contener no pues yo sabía que si hay que llegar a la red pero mire uno cuando anda enojado y en la misma que andan allí pues no que se calmaran verdad porque las cosas siempre tienen muchos los enojamos cuando uno se enoja dicen cosas que después era bien pues sí 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 es cierto a mí me consta yo lo vi estaba actual yo lo vi yo lo vi ¿Qué? ¿Eres al ejer viva? Sí, está vale. ¡Abra! ¡Mira! 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 ¡Mira, león! ¡Mira, león! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, león! ¡Mira, león! ¡Mira, qué duro! ¡Mira, león! Los animalitos en la ciudad, me sangró el dedo. Y deja la tenaza. Es bien chiquitillo. Me sangró el dedito, mira que del ojo. Vamos Marcos. Vamos a hacer entonces. Me voy a morder un camarón. ¿Qué hizo la semilla? ¿La botó? Yo creo que ahí vienen en una bolsita. Vamos a asar ahí. Hay más leña. Uy. Hay más leña. Miren. Hay más leña. Miren. Miren. Agárralo. ¿Ves? Buena leña. Al árbol caído. Miren. Miren. Quebrarlo ya. Ja. ¿Quién dice que yo nunca iba a ir a buscar el? ¿Mi marido? Quebrarlo ya. Quebrarlo. Quebrarlo ya. Miren. Diga. Ya está aquí. O aquí. Allí sería mejor. Y si lo hacemos aquí. Cambia eh. Pero crees que no es muy chiquito. No. Aquí está el agua. Yo le dije porque está más parejito. Se quita el agua solo allí para apagar el fuego. Si. Aquí lo vamos a hacer. ¿Qué tiene el corvo a la Olga muchachas? Es el lame que pique. Si es milagro pero. Mejor evitarlo. Una desgracia. Algún día me voy a ir a visitar. Bueno lo que me alegra es que ya hubo reconciliación usted. Pues más o menos como platicaba por ahí con Olga. ¿Verdad? Ya, ya, ya. Ya anda el corvo. Ya anda el va y ven otra vez. Yo te dije oiga bien. ¿Qué no dijo Eber? Mira y ahora aquí en delante ya no te voy a andar a buscar lo que voy a hacer. Ay Dios pero porque está enojado y repito. Ya se le pasó ya. Mira Eri. Quieres o no. Cuando uno se enoja así es. ¿Cómo es? Habla de más. Impulsivo. ¿Qué no tiene que decir? Impulsivo. Ah o sea que me estás diciendo impulsivo. Si. ¿Yo eres quien estaba enojado? Yo también así soy. Impulsiva. Si y tóxica. Anorexica. Esta buena va a hablar esa. ¿Qué es anorexica? Anorexica también. No. Güecho ahí ya no te estoy ofendiendo Olga. ¿Qué es anorexica? Anorexica es como. No es una enfermedad. No es una persona que la padece. Anorexica es como una persona para que lo bulimia. No. Esa es ignorancia. Anorexia. Oiga bien. Es aquella persona. Es aquella persona que se mira al espejo. Y se ve gorda. Y se ve gorda. Si el espejo tiene aumento. Ahí. Echámosle culpa al espejo. O sea pero por ejemplo. O sea. Usted digamos se ve en el espejo. No. Un ejemplo amor. Y se ve así como. Yo no le dije. Como nene. Un poquito me acuerdo. Echá. 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 Gordo. 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 Le dijo gordo, elefante, hipopota. No. No. Un poquito mas así como. Le dijo gordo. Gordito le dijo. Le dijo gordo, hipopota, mujer. Todo. No se me ha ofendido con eso. Se me ha ofendido con eso. Es cierto que estoy faltadito del libro. ¿Esto andas faltando? Yo también. No. Es que la comparación. La comparación. Es como que. Lo voy a hacer mas fácil. Digamos que usted. Como que. Como que. Como que la bolga. La bolga es pechita. Yo. No soy tan gorda. O sea. Ella no dijo. Ella no dijo. Yo. En este caso. Yo por ejemplo. Digamos. Que Eric se vea ante el espejo. O un caso mas claro. Que Esteban. Que Esteban se vea en el espejo. Y que se ve igual que yo. Yo si estoy gordo. Y en otras palabras. Librate amor. Las personas se ven así. No. Pero es así. Y a veces se provocan vómitos. Para no engordar. No me querían chucar. Es una enfermedad. Es parecida a la bulimia. ¿Quieren que les ayude a encender el juego? No. No Elia. Ahí Terce. Usted está cómodo. No se me sujure. Ni que fuera pastillas. Sujure. Palabra salvadoreña. Para que una persona no se agite. Necesitamos leña más pues hijo. El cuerpo necesito. Suficiente leña ya. Sí. Sí. Porque si no lo vas a ahogar. Unas piedras allí. Para ponerla. Estérico. Rato miedo. Ya. Una cara. No yo. Carito. No. No. Nene. Disculpe. No le hice por ofenderlo. ¿Se sintió ofendido usted sí o no? No. Por eso que me disculpe. En serio. No le hice por ofenderlo. Es que. Lo que pasa es que no me malinterpretamos. Porque. La Caro me dijo. Digámosme. Usted me dijo. Es lo que le digan marrano. Usted me dijo así mireme. Usted por el cuerpo que tiene mireme. Si usted se ve en el espejo. Y se ve. Se ve como el cuerpo de nene mire. Pero que yo veo que mi cuerpo es así. Si en realidad vos no jodas así sino con nene. Gordito. Oiga. O sea. Le quito. Yo estoy a hacerle digo gordito. Gordito. Está pasadito. Está pasadito. Esta la reconciliación. O sea que ya lo andas. Como que le dije. Está talqueando. No. Vamos hombre. Te chute. Te chute. Te chute. Pues si. No lo hice por ofenderlo. Mi supe. Mi supe. Está mal. Está mal. Cuédate la fe. Tranquilita pues. No. Medio el nene sabe que son. Pero yo no estoy gorda. Yo estoy. Con colchón incluido. Uy. Es que esta mano. Pues si me va a poner. Me va a poner alguna excusa. Para reducir la pancita. Y pese que para bailar la tusa. O sea. No tiene excusa. Una cosa si le puede decir. Con su amiga. Una persona es perfecta. Sea como sea. Pero si tu quieres lograr la perfección. La perfección. Depende de ti. Ya está. Ya en almacenes. Está. Gua. Que está apagando el juego. Apagado. Ante los ojos de Dios. Todos somos unos patis. Todos somos unas patis. Oiga bien. Ante los ojos de Dios. Cuidado. Todos somos perfectos. Pero oiga bien. Ahí depende de usted. Si usted quiere ser perfecto. Si usted quiere ser perfecto. Oiga bien. No es tanto eso. Si no. Que usted tiene que ser perfecto. En diferentes cosas. Ser educado. Respetar. Eso habla mucho de usted. Mucho de usted. Porque la educación. Diferente mi. Esa llama la gente. Esa llama la gente. Esa llama ser chambroso. Esa llama ser chambroso. Comunicativo decía yo. De así Ramón. Hoy no vino con nosotros. Ah. Comunicativo. Ajá. De comunicativo. Deja a ver. Porque era que cada vez. Que se acuerdan de un chambroso. Se acuerdan de Ramón. Jajajaja. Será que le gusta el chicle. No. Poquitos le halla. Ya. Porque hasta va a seguir a la gente. Este Juan es chambroso. Este ya está a seguirlo. Va uno. Venga. Venga. ¿Quién todavía ha sido sacando eso? Hasta gasolina. Si bien mi dedo. Si lo subieron. Es cierto Juan. Gasolina es la más cara. Es que la tío. Venga Juan. Ahora dígame. Que anda vaciando esto. Por todo eso. Ya que usted lo anda siguiendo. Es que. Es que. Es que. Como que el dijo. Póngale las piedras Juan. Oficial. Si lo vamos a coser. Nada más lamentado. Amor te prometo. Que la otra vez. Que salga princesa. Te voy a decir. Para donde voy. Mi amor. Que camisa voy a llevar. Que zapatos. Después me lo voy a contar. Caballo para en su lomo. Muchas. Una pregunta. Trajeron molla. Trajeron café. Azúcar. Alguien trajo vasos. Y cree que no veníamos a hacer café. Carolina. Lo ve sencillito pues. Yo estoy preguntando. Oiga bien. Esto. Porque no me he pintado el pelo. No sé las cosas. Oiga bien. Yo admiro a Elia. Yo admiro a Elia. Porque Elia no es mujer. Pero él anda pensando en todo. Y va. Y hasta en usted. Que tome café. No es mujer. Oiga bien. Y tiene una mentalidad ya. De seriedad. Y que él dice. Hagamos algo. Y ya sabe pues. Qué cosas se necesitan. Pues. Está actuando. Como que. Algo quiere de usted. Porque está. Que yo no lo ganara. Enrollándolo. ¿Quiere de usted? No. Elia cree que no. Es cierto. Pero. Es nada más. Es nada más. Nada más. Tendría que decir esto. Mira. Es cual. Es cual. Es cual. Es cual. Es cual. Es cual. Vaya. Vaya. En su cara. Ambulú. Que yo no necesito. Que me anden dando. Para gasolina. Ella te la compra. Pues te equivocas. Yo le compro la gasolina. Para aquí. Miren. No. Ahí te reconcilio. Ahí está la reconciliación. Como le digo. Mira. Así mira. Con voz de locutor. Ya. No que te bajen la bota. No. No. Yo soy la Olga. Si. Vos la Olga. No. 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 Van de las cosas. No. Vaya. 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 Vale. Vamos. a la mujer pues no me echéle déle pues dígale a usted ya me fuiste la boca ahorita ajá ni la gran emoción no, usted no es ella ya me acabaron ya ya bien lo dijo eso le metió las patotas voy a la horga